El IBEX 35 ha subido este jueves ligeramente un 0,1% y se ha situado al cierre en los 9.177 puntos. Hoy han sido varios valores protagonistas de la sesión, entre ellos Indra, que ha subido un 5,4% y ha sido el valor más alcista. Ayer la Tecnológica presentó sus cuentas trimestrales después del cierre de la sesión. A Indra las ganancias le han seguido Grifols y Merlin Properties. En cambio las caídas hoy han estado encabezadas por Meliá, que se ha dejado un 7,7% después de presentar ayer también sus cuentas trimestrales. Y lo mismo hizo Mediaset, que hoy se ha dejado en el parque un 7,4%. A todas ellas las caídas también le ha seguido Día, que hoy se ha dejado un 4,6% después de que el Fondo Soberano de Norvega haya vuelto a elevar un poco su participación en el capital de la compañía. Y también ha caído con ganas Mafri, después de presentar hoy sus cuentas trimestrales. Fuera de España, el resto de bolsas europeas han cerrado con caídas monedradas, excepto el índice FTSE 100 de Londres. Y Wall Street cotiza en estos momentos con signo mixto a la espera de la Reserva Federal. Eso es todo, pero recuerde que siempre podrán seguir informados en bolsamaria.com. Muchas gracias. 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 Gracias.